¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! Por fin hemos podido ver una goleada, un baño del Barça al Getafe, un equipo compacto pero que la defensa hace aguas. El Barça ha explotado ese espacio a la espalda de manera espectacular y es que muchos nos llevábamos las manos a la cabeza con las que fallaba Rafinha. ¿Cómo es posible que falle esos pases Rafinha? Es que eso en un partido de Champions nos puede salir muy caro. Y uno decía, verás que nos vamos a acordar en la segunda parte, pero hemos visto un Barça muy serio, Hemos visto un Barça muy combinativo, con transiciones rápidas, pero yo sí tengo mi elegido al mejor futbolista del partido. Para mí es un futbolista que está llegando y está pisando muy fuerte y es Pau Kubarsí. Pau Kubarsí debería haber jugado frente al Nápoles. Donde Íñigo Martínez hizo una cantada, yo no estoy tan seguro que Pau Kubarsí la hubiera cometido. Demuestra una madurez a su edad, una manera de sacar el balón jugado espectacular. Y entiendo que Xavi tal vez se asustara y simplemente fuera motivo para no sacarlo y sacar a Íñigo Martínez. O tal vez para protegerlo. Evidentemente es complicado un futbolista de esa edad, pero yo lo siento mucho. Estando el Barça como está, si Pau Kubarsí está para jugar, si no tiene problemas físicos, sácamelo. Sácamelo frente al Nápoles, porque vaya jugador se ha sacado de la chistera el Barça. Vaya central y todavía tiene mucho margen para mejorar. Esto para empezar. Luego Rafinha tenemos que te da una de cal y otra de arena. Es una realidad. Rafinha siempre ha sido así, desesperante. Pero al final ha marcado gol, ha dado una asistencia cuando ha tenido temple y se la ha dado a Frenkie de Jong. Mucha gente critica a Frenkie de Jong. Esto es una realidad. Mucha gente ya vuelve a arrancar esa campañita a Frenkie de Jong y su salario y su sueldo. Yo pienso que si la gente pide 100 kilos por Frenkie de Jong es porque saben el potencial que tiene. ¿Y qué queréis que os diga? Con un Barça rodado, con un futbolista como Frenkie de Jong en su posición y cuando el Barça encuentre de verdad ese pivote defensivo que necesita y Frenkie de Jong pueda hacer sus labores, tenemos un jugador espectacular ahí. Tenemos un futbolista espectacular. Y es normal que se enfadara el otro día con todo lo que se dijera porque siempre se le intenta usar de cabeza el ronco. Pero el neerlandés es un futbolista que es muy clave. Es muy clave las transiciones que tiene y demás. Al final el gol que él marca es una arrancada suya desde el campo propio. Tiene una capacidad para romper líneas y esto es así. Y es cierto que tiene pérdidas pero es que el Getafe ha salido con una presión muy alta. Luego las de Rafinha es cierto que desespera porque lo de Rafinha desespera a cualquiera. No puede coger y marcar el primer gol que vaya a pase le ha metido Jules Koundé, un Koundé que estamos viendo un poco más serio, pero luego fallarte las que te fallan. Esto en Champions lo pagaríamos muy caro. Pero no vamos a pararnos ahí porque hoy es un día para estar contentos. Y es que el Barça vuelve a estar colocado como segundo en la tabla a falta de ver qué hace el Girona frente al Rayo Vallecano. No sé si habréis visto lo que sucedió el otro día del Girona. Es que el Girona, en su museo creo que fue, estuvo enseñando los premios del Manchester City. A mí me daría un poco vergüenza sinceramente, lo siento mucho. Esto es el Girona, no es el Manchester City. Me daría bastante vergüenza que mi equipo presumiera de títulos que no son ni míos, pero bueno. Pero lo importante es que el Barça ya está colocado en esa segunda plaza. El Girona ya nota su aliento y eso puede ser presión. Además el Barça jugando bien, ha encadenado ahora dos partidos serios. Es cierto que el del Nápoles todos nos quedamos con esa sensación agridulce de que podríamos haber matado el partido. Y ahora nos tocará sufrir en la vuelta. Pero viendo un fútbol como el de hoy, cuidado porque yo creo que el Barça no debería tener problemas frente al Nápoles. Evidentemente el Nápoles va a trabajar sus cosas, tiene tiempo para hacerlo. Pero el Barça parece que poco a poco, y no quiero hablar en voz alta, va recuperando sensaciones. Vamos viendo un Robben Lewandowski mucho más participativo, mucho más en sintonía con el juego. No entiendo muy bien esos minutos finales Vitor Roque ahí entrando en banda. O que saque a Pedri cuando supuestamente está descansando. Pero en fin, es lo que hay. Fermín López también se ha unido a la fiesta de los goles. Así que esto es importante. La miña mal ha descansado, lo cual es muy importante porque estaba teniendo una carga de minutos que era espectacular. No olvidéis un chaval de 16 años que está en crecimiento. Y evidentemente esa carga de partidos no es buena. Hoy han puesto a Rafinha, que para eso tenemos a esos futbolistas. Ha sacado a Joe Félix, quien ha marcado un gol tras un pase de Christensen. Que parece que se ha sentado en ese pivote improvisado. Y es cierto que Christensen no es el gran jugador en el lado creativo. No le pidáis que haga como Turella ya, que rompía líneas y salía hacia adelante. Pero Christensen está cumpliendo. Christensen hace lo correcto. Más no le podemos pedir a un jugador que es central. Y Christensen hoy ha sabido leer muy bien el espacio que dejaba el Getafe a la espalda. Ha hecho una entrada maravillosa tras una jugada espectacular en combinación del FC Barcelona. Y le ha puesto un pase maravilloso a Joe Félix para que el menino solo tenga que empujarla. Y es que Rafinha debe aprender de lo que ha hecho Christensen porque tampoco es tan complicado. Más que nada porque el Barça debe saber lo que es matar el partido. Hoy se golea al equipo. Hoy se celebra. Hoy estamos contentos. Pero el Barça debe matar los partidos cuando puede matarlos. Porque lo que hoy es fiesta en otros partidos. Nos hemos visto como se ha complicado el asunto por no matar el partido. Frente al Nápoles podríamos haber ganado 3-0 perfectamente. Y ahora quiero haceros una pregunta. Mantens y fans del buen fútbol. Visto lo visto. Visto el fútbol que ha desplegado por ejemplo el Barça All. Los primeros minutos. Porque vamos a decir los primeros minutos frente al Nápoles. ¿Pensáis que hay liga o pensáis que no hay liga? Ojito al partido del Real Madrid frente al Sevilla. Es en el Bernabéu. El Madrid ya ha hecho su campañita de lloros contra los árbitros. Real Madrid ha estado toda la semana metiendo caña. Llorando, 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 llorando. Hasta el punto en el que el Sevilla ha decidido denunciar a competición. Porque es que lo siento mucho. Esto es querer meter presión a los árbitros. Porque cuando les favorecen no veo que saquen eso en sus vídeos. Lo cual demuestra el doble rasero. La doble vara de medir. Y el Madrid le está saliendo muy bien la estrategia de meter presión a los árbitros. Y yo creo que alguien debería decirle algo. Porque no estamos hablando de un medio de comunicación cualquiera. Al final es Real Madrid Televisión. Real Madrid Televisión. O sea, de verdad, no es que esté un random detrás. Es que está directamente la entidad del club. Y a mí que no me digan que Florentino Pérez o los mandatarios del Real Madrid no son responsables de lo que vemos en Real Madrid Televisión. Porque sí que lo son. Al igual que son los que manipulan los hilos del chiringuito. Esto es todo una realidad. Son secretos a voces. Pero lo del Real Madrid Televisión es que no es ni secreto. Es que se llama Real Madrid Televisión. Comentadme en caja de comentarios. ¿Pensáis que hay liga o pensáis que no hay liga? Yo vuelvo a decir que el Barça se centre en lo suyo. Que haga los deberes. Que afiancen esa segunda plaza. Que trabajen y echen el resto en Champions. Yo pienso que el Barça jugando así no debería tener problemas frente al Nápoles. Pero es que la Champions es la Champions. En la Champions, si no das el 100% 90 minutos, lo puedes pagar muy caro. Y pienso que el Barça debe centrarse en eso. Pero en sumar, en sumar, en sumar, en sumar. Ya se verá qué pasará. Que se centren en lo suyo. Y en Champions que echen el resto. Porque el Barça necesita avanzar de ronda. Mantener por lo menos una pequeña ilusión. Aunque sepamos que no la vamos a ganar. Porque yo no creo que la vayamos a ganar. Pero esa pequeña esperanza. Por lo menos de seguir viendo a nuestro equipo en la máxima competición. Está ahí. Y comentadme qué os parece a ustedes el partido. Yo hoy hubiera sacado a Vito Roque antes. No lo hubiera tirado así en banda. Hoy era un partido perfecto para aprovechar los espacios. Pero bueno, es lo que hay. Comentadme que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!